Hola, hola chicas, hoy viene un ratito el sonido horrible de mi computadora que ya está muy vieja y por eso suena así, miren, hay un challenge que es de Entel Challenge por el comercio y el portafolio, este, que voy a participar y estoy muy emocionada muy, muy emocionada, espero poder lograrlo, ya hay 4.324 inscritos y bueno, acá puedes conectar tu aplicación, por ejemplo yo con la que normalmente hago bici o caminos, Strava y también, bueno, acá por ejemplo están los detalles del plan que así mi computadora, aquí voy a entrar, ok, acá está acá hay unas palabras de un maratonista grande ay, religio y acá está la semana 1, lo que se debe hacer, por ejemplo mañana comienza 16 de repente se voy a enfocar, estoy enfocando ya el día lunes tengo que hacer 25 minutos, mínimo o sea, tengo que hacer todo lo que dice el plan para poder participar del sorteo que son como 2 celulares Huawei 30 30 zapatillas un montón de cosas bueno, la cuestión es que entonces el día 1 tengo que hacer 25 minutos pero el problema es que tiene que ser como mínimo de 10 minutos por kilómetro yo normalmente hago, bueno, si he hecho 9 algunas veces, pero normalmente hago 11, 12 así que, bueno, ese va a ser mi challenge, ¿no? el segundo día, todo este plan lo he hecho a remijo me parece y el segundo día es de 3 kilómetros igual también, mínimo a 10 si no, si te pasas ya no o sea, mejor dicho, si haces más como 11 o 12 no, no estás, no estás acá después también 15 minutos de ahí 45 minutos a 10 vamos a sudar muy rico, chicas muy rico luego la semana 2 miren, ya va creciendo así que bueno vamos con fe más fácil le dar a blogs de esta experiencia que va a ser mi primera experiencia deportiva así como que como diría organizada, ¿no? con varios días así que vamos a ver como vea igual mi novio que es lo máximo que es el embajador de exportafolio y que a propósito ha salido en el comercio hace poco en una entrevista justo del Intel Challenge explicándonos y todo les pidió que me ayude así que vamos a ver como vea ya les sigue contando yo supongo que así como yo totalmente inexpertas personas inexpertas como yo también les interesa no poder pertenecer a no pertenecer participar participar de este challenge así que nada, por eso lo hago también y lo bueno es que si tienes alguna duda lo que sea en la página del comercio está el correo de mi novio que es por exportafolio y que porque él es el entrenador y pueden escribirle y así todo, todo, todo todas las dudas que tengan así como yo que soy nuevecilla en esto que voy a estar preguntándole preguntándole, ¿no? pero sí las animo chicas las animo a hacer esto y de paso bajarán unos kilitos ¿quién no quiere eso? ¿quién no quiere eso? hola, hola chicas me había olvidado que les iba a grabar sobre el Entel Challenge hoy es el primer día es el 16 lunes 16 y bueno lo primero que que hoy día toca es 25 25 minutos pero mínimo a 10 10 minutos por kilómetro y normalmente yo hago 12 o 11 minutos por kilómetro así que bueno en esas estoy estoy yendo súper rapidito así que vamos a ver cómo me va ya les cuento cuando llegue allá ahorita estoy recién en 14 minutos algo así pero bueno vamos que me estoy yendo también al inglés bueno yo llegué al centro de idiomas donde estudio que soy toda rojaza y lo logré lo logré así que estoy súper súper feliz este hice el mínimo era 10 y hice 9 9 9 25 creo algo así así que lo hice el primer día cumplido así que estoy súper feliz de hecho qué puedo decir no estoy acostumbrada obviamente a todo esto me exigí bastante para lo que estaba acostumbrada las pantorrillas me duelen bastante pero justo hoy día Víctor va a venir mi novio y me va a ayudar a dar unas técnicas para bueno no sé supongo que es normal también que te duela porque te has exigido más de lo normal pero sí esta es mi experiencia hasta ahora bueno ya terminaron mis clases y un update dos horas después es que no me duelen nada las piernas es increíble no me duele cuando estaba caminando súper rápido según yo este sí me valía pero ahorita no ¿Quién es esa engreira? ¿Quién es esa engreira? tan bonita mi pela calacho mira cuánto pelo tiene por todos lados ay y su varillita ay su varillita prechosa ay prechosa ¿estás dopada blanquita? ¿estás dopada hijita? ¿qué estás oliendo? ¿qué estás oliendo mamá? como amo a esta perra trece añitos a tu lado y esta barriguita es la mejor del mundo la mejor del mundo la mejor ay esta engreira esa engreira preciosa mi niña mire todo ese pelo que tienes ahí ay como te amo como te amo dando hee 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz